Hoy platicamos con Pedro Idirín, delegado estatal de Cruz Roja, y nos comentó el avance que han tenido en el acopio de víveres. Llevamos 46 toneladas al día de ayer a la tarde, espero que vaya subiendo porque pretendemos mandar mucho desde el estado de Guanajuato, mandar muchos víveres a quien lo necesite. Todo lo concentramos en dos ciudades que son la ciudad de León y la ciudad de Celaya, con ánimo de mandarlo lo mejor posible y lo antes posible. Hasta el momento, Cruz Roja ya ha enviado en dos ocasiones voluntarios para ayudar en las zonas afectadas, estos son los datos. Desde la semana pasada tenemos gente allá trabajando en la zona de Chilpancingo, allá están trabajando, están haciendo análisis de la problemática, evaluación de daños, están atendiendo, ya sacaron a una embarazada con problemas fuertes, han sacado gente que estaba incomunicada. Ayer puntualmente accedieron a una zona donde no se había podido entrar por medio de un helicóptero. O sea, se está trabajando continuamente gente del estado de Guanajuato, tanto de Cruz Roja como de la Secretaría de Salud. Y ayer mandamos a la ciudad de Acapulco gente experta en restablecimiento entre contactos, entre familiares. ¿Qué significa esto? Hay gente que está desplazada de sus zonas y los familiares o ellos no saben nada de su familia. Hemos mandado expertos para que puedan ayudarlos a encontrarse, a comunicarse y a estar mucho más cerca. Con información oportuna para m.com.mx, informó Pedro Madrazo.